Y siendo las 12 horas con 48 minutos, les contamos que el presidente Lenín Moreno presentó esta mañana un plan para que las personas que tienen deudas con la banca pública puedan acceder a un refinanciamiento. Nos informa a continuación Alcibiades Onofre. Alcibiades, buenas tardes, cuéntanos. Así es, muy buenas tardes, Verónica. Estamos desde la Plaza Grande, en vivo y en directo, justamente para informarles lo que dijo el presidente de la República y también el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, en este evento masivo. Cerca de 33 mil personas que también han sido beneficiadas por este refinanciamiento de la deuda con la banca pública para este 2019. Tanto Ban Ecuador, CFN y el BIES y la CONAFIPS van a hacer posible que estas personas que tienen en estos momentos dificultades económicas, para cerca de 33 mil, se beneficien de este refinanciamiento que hará que los plazos de pago se alarguen y también las cuotas por intereses se disminuyan. Enseguida escuchemos al presidente de la República. Todos necesitamos financiamiento. Todos necesitamos créditos. Todos quisiéramos que nos bajen el interés. Todos quisiéramos que los plazos fueran lo más largo posible. Es un sueño que teníamos cuando éramos empresarios, cuando éramos profesionales, soñábamos. En que ojalá, por la mañana, cuando voy al banco a visitar al gerente de crédito, él me diga, su crédito está aprobado. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque ahora el Banco del Ecuador es un banco al cual tú ni siquiera necesitas acudir. Toca tu puerta. Parecería un sueño, otra realidad. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, en esta ocasión expuso varios ejemplos de cómo se va a aplicar este refinanciamiento de las deudas, que hace que los plazos a pagar se alarguen y se reduzcan los intereses. Entre las cuatro entidades del sector público, se pretende regularizar el monto de 880 millones de dólares de que este grupo de ecuatorianos entre microempresarios, agricultores y ganaderos no pueden solventar por los difíciles momentos económicos como lo han ratificado las autoridades. Escuchemos parte de este discurso. Un ejemplo concreto que teníamos es el señor Juan Noriega, un padre de familia que sacó un crédito hipotecario de 70 mil dólares en el BIES a 15 años plazo. Hoy Juan está atrasado con su crédito y con este plan va a poder ampliar ese préstamo hasta 30 años y reducir el valor de su cuota, por ejemplo, de 677 a 523 dólares, es decir, un 23% menos de cuota. Cuando tú pides un refinanciamiento es porque realmente la cuota no te está permitiendo ser cubierta a través de la tabla de amortización que tú firmaste en algún momento. Estamos abriendo la puerta a ellos a refinanciarles antes que caigan las operaciones. ¿Esto para qué es? Para que ellos no caigan en problemas con la central de riesgos y por caer en la central de riesgos no puedan acceder a otros servicios financieros. En esta ocasión también las autoridades han manifestado que se han reducido las tasas de interés para quienes hagan préstamos del sector agricultor y también ganadero del país. Las tasas se redujeron del 11.83% al 8.53%. Más detalles les daremos en la tercera emisión del Noticiero cuando son las 12 horas con 51 minutos. Tenemos más información que compartir.